Iván Duarte, nuestro querido regidor, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, profe Vicky? Qué gusto saludarla, qué gusto estar aquí. Igual, igual. Tenías mucho que no venías. La oportunidad de charlar un geltas, sí, ya tenemos rato sin estar por acá, pero atentos al llamado, ya no pudo evitarme cuando mis redes sociales No, te comprometí, ¿verdad? Dije, no, públicamente. Sí, Iván Duarte, ¿por qué no has aparecido? Y ya, pues aquí estamos contentos siempre de revisando, revisando los expedientes para que estén lo más completos posible, hacer la mejor entrega y recepción, para que, bueno, el nuevo gobierno que se encargue de los temas, bueno, encuentre la mayor facilidad, ¿no? Como alguna vez lo platicamos aquí, a veces la curva de aprendizaje es la que más cuesta, ¿no? El hecho del tiempo que pasamos entendiendo y aprendiendo cómo hacer, cómo es la mejor manera de hacer las formas. Y cuando ya aprendiste, ya te tienes que... Y ya, bueno, aprendes. Y no, y más dentro de un gobierno de dos años, que es el periodo de este actual gobierno municipal, pues resalta con mayor importancia, que hagamos una mejor entrega y recepción. Y como digo a los compañeros, pues bueno, ahí vamos a estar, no nos vamos a que andamos. Claro. Y todavía estás haciendo gestiones, todavía estás trabajando, ¿no? No solamente es el cierre, sino estás... Así es. ¿Qué estás haciendo ahora? Prácticamente, pues hoy estamos más en la revisión, hay algunos temas pendientes, hay algunas cuestiones en temas, sobre todo la parte final, sobre todo algunas concesiones que están pendientes por renovarse, tema de transporte, recibimos la glosa por parte de Seguridad Pública, algunos datos dentro de esta administración que resaltar, y los temas que siempre traemos, ¿no? De siempre, sí. Desde el ayuntamiento. ¿Vas a rendir algún informe? Dice que no vamos a hacer ese informe tradicional, pues que hacen todos los políticos, ¿no? Donde se paran en un estrado y presentan esa parte. Lo que nosotros vamos a estar haciendo es estar informando de nuestro trabajo, principalmente a través de las redes sociales, que existan los documentos y las ligas, las transparencias, la rendición, los informes que hicimos como regidores, es resaltar algunos puntos de acuerdo que en los cuales trabajamos y que vamos a presentar así, ¿no? Porque otro ejercicio diferente o tradicional. Uno, bueno, es una regiduría. Y dos, bueno, ya no se estira. Bueno, el estilo personal de cada quien. Dependiendo de las aspiraciones, te diré. De las suspiraciones. De las suspiraciones. ¿Y cómo te sientes, Iván? Estamos muy bien. Porque es una oportunidad muy grande, ¿no? Me supongo, pues, de servir a la comunidad, tener un cargo como este. Si bien no es como diputado, no sé, pero sí tiene su injerencia. Para algunas cosas que, modificaciones, para no solamente servir a la comunidad. Hay cuando van a solicitarte algún tipo de apoyo ya particular, si me refiero a cuando hay temas que se ponen sobre la mesa y que van a afectar a toda la ciudad. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad? Fíjate, profe Vicky, que estamos muy, muy, muy satisfechos con el trabajo realizado. Estamos muy satisfechos con la oportunidad que se nos dio de servir el Senado desde esa trinchera. Fueron dos años de muchas experiencias. Fueron dos años de aprendizaje constante dentro de este ejercicio del gobierno y, sobre todo, la parte donde podemos apoyar a otros funcionarios, ¿no? Como bien conoces, bueno, un servidor. Yo tengo mi oficina de abogados, también tengo mi centro de capacitación y formación y hemos integrado, pues, todas esas habilidades que hemos tenido. Y esa parte nos deja muy satisfechos, ¿no? Porque no es la responsabilidad de hacer, sino que las personas que vengan, los nuevos funcionarios, encuentren, a lo mejor, esa oportunidad o de esa experiencia lograda poder compartir, ¿no? Y lo que estamos haciendo, de hecho, es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Compartiendo esa parte y orientando algunas de las acciones, muchas. ¿Te faltó algo por hacer? Digo, todavía te faltan unos días, pero... Ay, Dios. Yo creo que en los temas de mi comisión, que es transporte y seguridad. Muy polémico el de transporte. Sí, sí, sí. Y como lo comentábamos, bueno, nosotros quisimos entrar a ese tema, nosotros quisimos abanderar esas causas. Son dos de los temas que, no me imagino el día o el momento que digamos, bueno, lo tenemos completamente resuelto, ¿no? Ah, ya no hay inseguridad, o tenemos el mejor transporte que podamos tener. En realidad son situaciones o son servicios que todos los días se necesita hacer algo. Sí, claro, claro. Que todos los días se necesita estar al pendiente del tema y que nos dio una gran oportunidad de hacer muchas cosas pendientes, pero también algunas y algunas que sí hicimos con mucha claridad. Qué bueno. Iván, tenemos una llamada, la vamos a poner al aire. Ok, seguro. Por favor, Martín. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? No, Martín, para que quiera decirnos, vamos a tener un problema que tenemos en la colonia. Ajá. Como digo, en la colonia, Marquez de León, en parte baja. Marquez de León. Así es, a espaldas de rosate, a orillas del agro y en las vacinas. Sí, señora. ¿Cuál es el problema? Mire, aquí hay el problema que hay toda una familia que tiene cuatro carros reconectando toda la basura de la ciudad. Bueno, estas personas cobran para hacer limpieza en otras colonias, pero vienen a ensuciar la colonia de nosotros. Estas personas son las personas indigentes, viciosas, que vinieron y hicieron sus casas a la ruta de arroyo. Estas personas tienen negocio, compran fierro, compran metal, traen basura que andan recogiendo en otras colonias y vienen y la queman aquí en mis colonias. Ajá. Yo tengo un abarrotito, y está otro abarrotito. Aquí enfrente de mi casa pueden venir a ver para que vean toda la basura que viene y giran estas personas. La ponen aquí arriba, enfrente de mi casa, le prenden fuego, por arriba y por abajo mandan a personas viciosas a cargar, a curarla al arroyo. Día y noche está prendido este arroyo, esta vacuna. Oh, wow. Yo tengo como unos seis meses avisando, hablando a la policía, y nosotros no podemos tener aquí en la casa la ropa, la ropa pendida, la ropa en la casa, inclusive por el humo que provocan estas personas día y noche. Entonces... Tenemos que la barra y embolsadas en bolsas de plástico y que ya no hayamos... ¿A quién te viene ayuda? ¿A quién gritar? A ver, ¿quién nos ayuda? Yo te ayudo y te conozco a la mejor. Sí. Y he hablado varias veces. Diario, diario, hablo a las patrullas tres, cuatro veces. Y pues esto es persona y nos va a tocar. Es la Márquez de León, ¿verdad? Así es, la Colonia Márquez de León, parte baja. Parte baja. Más o menos, ¿qué hay por allí, señora? Me dijo. Está abarrota en las palmas. Ajá. En la parte de atrás. Y aquí a la orilla de la roya de Iba Ver, estas personas que me trabajan en Torazón, tienen puertas, tienen maquinitas. Ah. Este, venden... Bueno, de todo venden, no sabré, ¿verdad? Pero pura gente, no se encuentra ahí. Bueno, le agradezco. Sí, le agradezco su llamada, señora. Ya vamos a platicar con el regidor para que nos haga el favor de tomar nota y llamar a seguridad pública y pues que investiguen a ver cómo está la situación allí, ¿verdad? Gracias, señora. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por atenderme. Hasta luego. Pues Iván, pues sí, hay muchas necesidades, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchas necesidades. Bueno, ojalá y que puedas hacerle una llamada por ahí y que puedan ir a verificar esa situación. Llevamos la información y lo recibimos ahí a la dirección ahí encargada para que pueda atender de manera muy puntual esta petición de la ciudadana. Sí. Y bueno, como bien comentas, ¿no? Esta parte de la gestión donde nosotros como regidores, bueno, hacemos un vínculo natural entre la ciudadanía y en el resto de las dependencias para que ese sentir llegue, ¿no? Ese sentir verdaderamente llegue a los directores. Nosotros les comentamos la importancia de tener, de que hablen con nosotros, de que nos busquen, de que nos contacten. A veces hasta por redes sociales, ¿no? O sea, estamos así a cierta hora contestando. Sí, sí, porque es que eso es lo importante, que la gente se acerque. Y como la señora, mira qué linda, que se atrevió a llamar. Y pues tiene una necesidad. Quizá para otras personas no será grande o grave, pero pues a ella le está incomodando y no sé cuántos vecinos más estarán igual que ella. Iván, yo estoy, de hecho te llevé una notita y una cartita. Muchas gracias, Iván. Sí, David, muchas gracias, porque me encantó el detalle. Y a la regidora Berta también y al regidor Orlando. Y no sé quién más les llevé, porque son las personas con las que se puede decir que este año estuvimos ahí cerca y que hubo esa empatía y esa respuesta también. Así que Iván, te deseo mucho éxito. Gracias. Espero que sigas viniendo al programa y que nos trae a tus amigos abogados y hablemos de tantos temas que hay que hablar, ¿no? Sí, hay muchísimos temas. Los temas de ciudad no se terminan. Ya próximamente veremos noticias de algunos nuevos temas que podemos estar teniendo. Por favor. De algunas ciertas áreas donde podemos estarnos encargando alrededor del tema de ciudad. Déjenme que vas a ser las primeras en conocer exactamente. Perfecto, me gusta. Sí, y seguir platicando, ¿no? Y seguir informando, que al final de cuentas, la importancia de medios como los tuyos, los cuales yo felicito. Gracias. Y siempre aquí nos hemos sentido muy, muy cómodos. Es lo que me dicen nuestros invitados. Se sienten cómodos. Para poder dirigirnos a la ciudadanía y felicitarte también por este programa. Pues hay que seguir, Iván, porque hay mucha necesidad y yo sé que tú eres muy inquieto y seguramente que vas a seguir apoyando porque tuviste un panorama, o sea, realmente tuve un panorama muy amplio, ¿no? Y pudiste ver más cosas, pues. Así que muchas felicidades, Iván. Me enteré el día de ayer, un pajarito me contó que aparte estás apoyando un evento que está sucediendo en estos momentos allí, creo, en las tres cabezas, no sé. Así que eres muy discreto con tu trabajo y pues eso te lo alabo también. Gracias por haber estado con nosotros. Felicidades. Gracias por tu apoyo para mis niños y cuantas veces te dilata, tuve respuesta. Muchas gracias. Aquí vamos a estar bien. Que Dios te bendiga. Que sigas apoyando a los que más lo necesitan. Ha sido nuestro querido amigo, el regidor Iván Duarte, que pues ya le queda muy poco tiempo, yo insisto en eso, ¿no? Y pues es uno de... no puedo decir que es mi consentido, pero sí uno de los consentidos del programa. Así que estoy muy contenta por haberle tenido el día de hoy. Ha sido nuestra segunda entrevista. Nos vamos al corte comercial porque ya están nuestros amigos de la edad dorada con nosotros. ¡Gracias!